El Manchester United ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se puede ver a Alex Ferguson por primera vez tras su cirugía cerebral. El legendario entrenador escocés mandó un mensaje tranquilizante a todos los aficionados, sólo un mensaje rápido. Primero, gracias al grupo médico en los hospitales Macclesfield, Salford Royal y Alexandra, créanme, sin estas personas que me dieron un gran cuidado, yo no estaría sentado aquí hoy. Gracias de mi parte y de mi familia. Muchas gracias, me hicieron sentir muy humilde, como todos los mensajes alrededor del mundo, deseándome lo mejor, los buenos deseos resuenan muy fuerte, así que gracias por el apoyo que me entregaron. Por último, volveré más tarde en la temporada para ver al equipo. Mientras tanto, todo lo mejor para José, Mourinho, y los jugadores, muchas gracias. En el fútbol 5 de mayo, el mundo de la fútbol fue rockado por la noticia que Sir Alex Ferguson ha tenido un mensaje especial para ver al equipo. Desde entonces, el líder más exitoso en la historia de la fútbol en inglés ha battado en la manera de saber cómo, hoy, les traemos un mensaje especial. El 5 de mayo de este mismo año 2018, Ferguson fue ingresado de urgencia en un hospital inglés debido a una hemorragia cerebral. El escocés puso en vilo al mundo del fútbol, aunque días después se pudo saber que mejoraba adecuadamente. De esta forma, tras la operación a la que tuvo que ser intervenido, finalmente ha podido recuperarse. La noticia ha corrido como la pólvora, y varias personalidades como el central Gerard Piqué, actualmente en el Barcelona pero con un breve paso por el United, se han sumado a las felicitaciones. Ferguson entrenó a los Red Devils entre 1986 y 2013, siendo una de las figuras más legendarias en los banquillos. Entre otras cosas, fue el descubridor de talentos como Cristiano Ronaldo.